ay limoncitos hola como están se supone que iba a subir un súper vídeo bien agradable pero pasando bien enferma toda llena de mocos y todo este y ahorita vamos a ir a hacer unos mandaditos y saber qué tal pues ya salí de comprar las medicinas y todo el rollo y ahorita les voy a enseñar mi súper jao ya les voy a las voy a moderar mi súper teraflú que este es un test que descongestiona y tiene paracetamol y no sé qué otros químicos y pues ni modo le vamos a tener que meter químicos para para poder este superar esta gripe y luego que creen dije traigo dinero voy a gastar voy a gastar que me di el súper lujo porque es un súper lujo de comprar los pañuelos estos que son este con con mentol súper lujo de comprar esos pañuelos porque valen como casi 33 pesos y dije no bueno todo el día anduve con servilletas ahí de de la cocina y bueno me acabé dos rollos de papel dije ya ya es justo y necesario que me regale unos pañuelos así mentolados y sabrositos ya para que este a gusto me limpie las moquitas y no me irrite la naricita ya de tanto moco no sé y 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 o y 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 muy rico lo recomiendo se llama daishushi y también hay uno en la villa y éste está aquí por constitución este cerca del parque roya pues ya primero me voy a tomarme mi tecito a ver qué tal pues ya ya llegamos a la casa y ya me voy a recostar un rato para descansar y que salga toda la enfermedad y esperando que el tecito que me tome funcione y pues ahorita y le vamos a dejar porque de veras que ocupo descansar cuídate mucho este hay muchos cambios de clima ahorita este abriga te consulta a tu médico si necesitas algún tipo de vitamina especial este cuídate de pues de no tomar helado para que el cambio de clima no sea tan brusco y pues come sano y ejercita te y ya nos vemos para la próxima y estoy este pues les he estado preguntando sobre las propuestas para para que tengamos un saludo especial y pues házmelo saber en los comentarios suscríbete dale like y comparte y nos vemos para la próxima ya les dire cómo me fue sale adiós